Hola a todos, bienvenidos nuevamente Hoy les voy a mostrar aquí, estamos en Mercia Tengo este detalle ya de trampa activa que pues obtuve cuando conseguí la habilidad en nivel 20 de casa Estoy a punto de llegar a nivel 30 y bueno, él tiene una duración específica de 30 minutos Están pronto a caer la casa, así que si yo no la obtengo pues se perderá Me da 1800 de experiencia al activarla y bueno, nos da todo esto que dice aquí Carne tratada, carne cruda gruesa y bueno, más carne tratada Yo compré acá también con esa carne tratada una poción de experiencia Si, de casa de novato No sé si, no creo, no creo haberla utilizado pero ya no la veo aquí Creo que la tuve que haber dejado en mi baúl Y el baúl no se lo puede ver aquí Pero si se lo puede ver en el hogar, así que vamos a ir al hogar No, definitivamente no lo tengo acá Tengo una brújula de exploración Bueno, este fue un premio que tuve con Navación rápida Y acá tengo todos estos, los voy a dejar aquí, ¿no? Los he estado coleccionando Vamos a sacar este cofrecito Y este lo voy a dejar por acá Si, no está en la poción La poción creo que la Ya la consumí Una poción amarilla Bueno, salgamos de acá Bueno, así que voy a activar nuevamente esta aquí Con D Poner la trampa Y bueno, tengo 758 de experiencia Así que voy a ir primero a otro lado Antes de seguir aquí Creo que no me faltan 12.000, 5.000 de experiencia 10,000 de experiencia 10 de cacería No, no me alcanzará Así que Salgamos de aquí y vamos a ver Bueno, ya que estamos aquí vamos a activar el branch de alguna vez, el egos por decir aquí aparece, ah bueno ya han consumido eso y aquí aparece carta de batata aceleración de navegación rápida euro, si, vamos a leer f6 creo que es para el bueno eso es, para poder adquirir el barco, conseguido el euro, la plata y más misiones de envío completadas, si de aceleración eso está bueno, aceleración, puesto mejora de envíos bueno, quiero ir hasta verla por el momento bueno, vamos a ir hasta... no sé qué es este... bueno, vamos a ir hasta... no sé qué es este... intercambio de heliótropos de... vamos a ver qué nos da, a ver si... ya no he gastado todo acá creo que sí los he gastado todos cofre de plata... ah, este... ¿cuántos? 6... bueno, 3 más cofre de plata de dominación, sí... 6 listo... ¿qué más puedo completar? no... este es kilas de armonía, 1 kilas de armonía, 2 creo sí, fragmentos, 2 fragmentos de piedra de destrucción, 4 no, este ya no, este sí, 5 este, 2 ah, no, 10 por decir 8 este, 4 este no lo puedo conseguir a ver lo que está en rojo no lo puedo conseguir tampoco, 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 tampoco 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 da entra este 1 2 creo listo listo eso conseguimos, acá acá pues agarramos esos 10 que serían 25b acá de estos, acá dos más acá y de estos, que no hay nada traje listo listo primero, ahorita este es intercambio de nada de afinidad este que intercambio, fragmentos de percepción, pero no tengo esto tengo esto esto lo consigo acá pero por el momento no tengo reparar 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 todo este de aquí 25 no pero esto no lo voy a hacer a este no este si le vamos a comprar adelante vamos vamos acá vamos vamos acá Bueno, el tienda de oro es para las fichas de una, pero todavía no sé al J, me faltan poquitos puntos para completar esto Mis mercancías mejoran con cada uso Con hasta T Ve, no tengo para, no tengo que crear nada Dicen que en ese restaurante tienen comida de Jorn Mmm, este sitio huele genial Vamos a ir acá Me recuerda a los viejos tiempos ¿Dónde está la primera edición impresa de la historia de los Hals? Ah, me faltan pocos Bueno, creo que este es para legión errante Quince minutos hicimos Trozos de grieta A ver, hay uno de... Mariposa de hielo Sombra del Sobi Ardín inacabado Ciénaga huyadora Playa ¿Dónde serán estas? Esto es primero Ciénaga huyadora No No Hasta donde queda Valle sin nombre Fuera No sé a dónde irán primero ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto hacer una poción? La era Sombra del Sobi Te aseguro que hay un motivo por el que cuesta tanto ¡Enjure! 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 ¿Qué hay acá? ¿Piedra de salteador? Bueno, esto tampoco Es absolutamente exquisito Intermediario de mercado ¿Qué más hay? Bueno, estos no los tengo Este tampoco ¿Quién es más fuerte? ¿El rey o el poder en la sombra? Se pueden fabricar todos estos No tengo eso No tengo eso Seguro que puedo arreglar mi martillo en la perna Gastémoslos Este no Voy a deselementar Esto Que nunca lo he usado Compremos 58 Los que alcancé a comprar ahí vamos a apuntarlos bueno vamos a Yard faltan 10 minutos mercader, bueno ese mercader es de las trozos de grieta vamos a ir a Yard, Yard salgamos de acá a puertos de crono bueno vamos acá a mantenernos la guía por supuesto no? vamos a ir de aquí primero vamos a ir de aquí ah compramos estos, sí a mí y este también se puede comprar 10, no las compre venta, venta, venta ¿qué quieres? ¿qué es? bueno ¿qué quieres? venta de oro y otra parte de ahí bueno Sombra de Elzo, mi jardín y una casa Jardín y de encabado y vamos a X bueno ya está ya está para coger 35 minutos 1800 de experiencia 820 ¿está bien el depósito? ah acá hay eso cuánto hará de experiencia 100 26 25 26 26 27 26 27 28 28 27 29 28 29 vamos a ir atrás ah 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 ¡Gracias! 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 vamos a entrar, si nadie entra más, pues esperemos tenemos visita, demonios de pestilencia, despertad de vuestro sueño si, voy a trobar una próxima más detenedlos, cuando el portador de la plaga muerte nunca se es aplicado, esta es la que más y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Te damos la bienvenida a la aldea Mococó. Con Totomas que es... Vamos a reclamar Poción de Mejora de Tributos que nos da 5 de Fuerza, Destreza e Inteligencia. La carta de Mocamoca, Licencia de Campeón del Paraíso, vamos a iniciar esa misión. Planos del Euro 15, Mocomuco, esta tripulación, Viento B para la Fortaleza, Test de Afinidad Legendario, Polen de Tímida Flor del Viento Legendario. Y bueno, Planos del Euro, más Planos del Euro. Estamos a poco de conseguir... Este. Que es para la navegación, Poi Poi. Vale. Obtenemos esto, vamos a activar esta misión. Que dice... Habla con el Campeón Marino Badaba. Listo. Y... Aquí vemos esta. Mocomuco. Mocomuco. Y llenamos este para allá. Entonces debemos ir... Que apura de para el Padaba. Acá. A la isla Peito vamos. Ya salgamos de acá. Bosque Marino. Bosque Marino. Bosque Marino. Bueno, no es una isla. Acá, ¿no? Peito, peito, peito. Acá va por acá arribita. Bueno, hablamos con alguien aquí. Campeón Marino Badaba. Y esto nos va a dar... Nari Nari. Esa... Esa recompensa que nos dieron con Mococo. Más 0.2 de velocidad. Completada. Apurna el paraíso. Y obtenemos... Este marinero más. Formulario de solicitud de marinera. Nari Nari. Ok. Vamos a ir a una isla... Por acá. Cerca. Creo que está aquí. A ver. Isla de Pandapua. Pupu. Vamos a ir hasta la isla de Pandapu. Tsss. Listo. Acá hay una misión. Y acá también. En 4 segundos. Uy. Comenzó algo. No. Pero... Pero... Si de rápido... Unas patitas. Vamos, vamos. Unas patitas. Vamos, vamos. Aquí. Aquí. Ve a la... Arceladecira y transformate en Pandapu. F5 pues. Ya. Reúnete con el resto. Aquí. There. Y aquí. Uny a mí. Ya. Ay. Uny a mí. Solo. Coincido. De encima. Mais, no estágioPais commentary. Y aquí. Y no para el restaurante, de acá, retoño, no, come bambú, 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 bambú 40 veces. 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 No hay semillita Mococo aquí Bueno, hay una misión aquí que me va a ver Vamos acá arriba a ver Ya que estoy cerca Con el manjar de un panda A ver si nos sirve esto Dos, pero uno, muy delicioso No, 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 no ¿Y esto que hago? Observa al panda blanco Ah, y por donde bajamos Ah No, si hay otra misión allá ¿Abandon de un clan? ¿Jos mí? ¿Está muy bien? ¿Abandon de un mas? ¿No, no, no, no? ¡Han cándido! Voy a comenzar otra vez Voy a comenzar Perfecto A ver Mostrar gestos Vamos a No, vamos a ver por qué Opa que nos va a Reclamando Ah sí, la esencia de la isla Así que tenemos como que Mostrar gestos Y luego Mostrar melodía al corazón Y dar un regalo No, 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 no Qtoак? No, 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 no Bueno Ahí dos Ahí pesan los ojos Vamos a ir para acá Fragancia y peces F6 Un lugar atrás de ti Vamos a ubicar esos tres lugares Un lugar más allá del panda Un lugar que cruza con el acantilado Me pesan los ojos Vamos a ir para acá Vamos a ir para acá No lo voy a completar tampoco Ah Y para qué lo entiendo Un lugar detrás del farol de piedra Vamos a ir para acá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!